Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Volverán los días sin IVA. El ministro de Hacienda avaló la realización de dos jornadas sin IVA cada año. Sin embargo, habrá cambios sustanciales. Analizaremos la noticia con María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Migración de inversiones hacia Estados Unidos. Cada día son más las personas de Colombia que se sienten atraídas por invertir en los mercados financieros de ese país. ¿Qué ventajas tiene y cómo hacerlo? Hablaremos del tema con Rafael Castellanos de la compañía Credit Corp Capital. Ganaderos ofrecen vender sus tierras frente a la intención del gobierno de comprar 3 millones de hectáreas para darlas a campesinos y víctimas de la violencia. Fedegán confirmó que están dispuestos a hacer el negocio. Les contaremos lo que dicen los analistas sobre este programa. Comenzamos esta emisión con un anuncio que están celebrando muchos colombianos. El regreso de los días sin IVA. Así lo anunció el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al término de una reunión sobre la reforma tributaria. Sin embargo, preste mucha atención porque habrá cambios significativos en estas jornadas. Le di mi aval a los dos días sin IVA para productos nacionales, una lista específica de productos nacionales, que creo que es una buena alternativa. De hecho, ya había estado hablando con Fenalco también sobre esa materia. Y eso sí, productos nacionales, porque los días sin IVA que estaban funcionando antes tenían básicamente productos importados. Eso no es el propósito de un beneficio tributario. ¿Pero cambiaría entonces el tipo de productos? Porque, por ejemplo, uno de los que más estaba era tecnología y nosotros claramente no fabricamos el área. No, eso no. Hay una relación de productos eléctricos, por ejemplo, que sí. Que se yo, pueden ser algunos productos, que se yo, aspiradoras, que se yo, que sí se pueden incluir. Hasta un monto específico que establece el artículo correspondiente. ¿Y quiénes calculó más o menos cuál sería el impacto fiscal? El impacto fiscal, según me lo señaló la DIAN, es relativamente pequeño. Puede ser, digamos, unos 100 mil millones, digamos, pero tendrían un impacto social interesante y además un impacto sobre la industria nacional positiva. Para analizar qué tan bueno es este anuncio, pese a los cambios que tendrán estas jornadas frente a las que veníamos desarrollando en el país, quiero saludar a una experta en esta materia. Doctora María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. Buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Pues un poco el contexto, ¿no? Los días sin IVA se crearon durante el gobierno del presidente Duque. De hecho, dejó tres jornadas programadas para este año. La de diciembre aparentemente no se va a realizar. Gana el presidente Petro las elecciones y dice no habrá más días sin IVA. Y ahora en medio de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, como lo acaba de ver usted, dice sí, vamos a tener otra vez, o como que se echan para atrás, vamos a tener dos días sin IVA a partir del próximo año. ¿Cómo reciben ustedes esta noticia? Pues mira, lo primero es solamente destacar la apertura del gobierno nacional. Esto era un tema que, como el ministro lo mencionaba, venía hablándose con FENALCO y que naturalmente va a favorecer a los comercios tanto offline como online. Es algo que celebramos. Creemos que puede generar una importante tracción en términos de la demanda. Veremos cómo se hace para los artículos que específicamente se vayan a señalar. Eso yo creo que es el gran reto, ¿no? ¿Por qué el gran reto? Dice el ministro Campo que en esta oportunidad, listo, van a mantener dos jornadas sin IVA, pero solo con productos nacionales. ¿Por qué el reto está ahí? Mira, la implementación de las jornadas del día sin IVA tiene varios procesos operativos que están detrás de que sean posibles. Entonces, hay que tener muy claras las condiciones con un tiempo razonable, con una anterioridad razonable. La reglamentación debe salir de la DIAN y nos debe indicar cómo se van a dar estas jornadas, cómo se tendrá que hacer, en qué ventanas de tiempo el soporte de facturación electrónica, en cuántos días tendrá que entregarse el bien o servicio, cómo se deberán categorizar. Recordemos que las jornadas fueron ampliamente reglamentadas por la DIAN y en función de esa reglamentación en el momento que se llevaron a cabo, se hacen una serie de cambios operativos de las plataformas, los cambios logísticos también son súper relevantes para todo el tema de comercio electrónico y poder cumplir con los determinados términos que vaya a establecer la autoridad. Entonces, creo que sí es relevante que tengamos en cuenta todos esos ajustes que se deben hacer para que esa reglamentación se dé convocando a las industrias, tanto online como offline, entendiendo los procesos que están detrás del desarrollo de las jornadas y preparándolas para que pueda ser satisfactorio para el consumidor y, por supuesto, también para toda la oferta comercial. Le voy a hacer una pregunta que puede parecer boba, pero pueden enredarse muchas cosas por el camino. Por ejemplo, voy a citar el ejemplo con esta camisa que tengo puesta. ¿Es posible, yo no sé, es posible que esta camisa, que la tela venga de Estados Unidos, que los botones vengan, no sé, de cualquier otro país, no sé, un país africano? No es un ejemplo. ¿Que los hilos para hacer la última confección vengan de un tercer país, etcétera? Mejor dicho, ¿cómo saber qué es un producto colombiano cuando estamos globalizados y prácticamente los productos son del mundo? Sí, pero digamos, yo lo que creería es que se dirige a los productos de producción nacional, es decir, a los productos que incluso si tienen insumos importados, que es como el caso, digamos, de la moda, algo que ocurre con regularidad, el producto se confecciona y termina siendo una industria nacional, ¿cierto? Yo creería que tiene que ser eso, pues el impuesto al valor agregado es sobre el último eslabón del bien, entonces creería que debe ser en ese planteamiento, pero debemos esperar también que nos dice la Diana a ese respecto. Creería yo que sobre el producto terminado veremos cómo se desarrolla. Claro, claro, interesante el tema, ¿no? Ahora, Colombia produce, digamos, artículos dentro de esas seis categorías que estaban sin IVA, por lo menos esas seis categorías que fueron protagonistas durante las primeras jornadas sin IVA en Colombia, por ejemplo, útiles escolares, me llama mucho la atención electrodomésticos, no sé si produzcamos tecnología, electrodomésticos para que tengan este beneficio. Sí, digamos, ahí yo creo que había una diferencia sustancial respecto de las jornadas anteriores, creo que las categorías relacionadas con moda, con confección, con calzado, van a poder incluirse, porque, digamos, hay una producción en una industria nacional importante en esta categoría, el tema de los electrodomésticos sí tiene una proporción de bienes importados altísima, entonces diría que esa parte de esa característica de las jornadas anteriores, pues va a estar ausente. Claro, no, seguramente, adiós a los televisores sin IVA. Ahora, dos jornadas, venimos de tres cada año, dos jornadas, ¿cómo les parece a ustedes este punto de acuerdo al que llegó el gobierno nacional con congresistas? Nos parece que es razonable, de todas maneras, la industria colombiana, tanto en el ambiente offline como en el online, tienen jornadas de descuento, digamos, asociadas a determinadas estacionalidades, entonces creemos que puede ser razonable para activar las temporadas que, digamos, tengan un valle en términos de transacción. Es por esto muy importante, y qué bueno que me lo preguntas, que se definan prontamente las fechas, porque en función de esa definición que hace el gobierno nacional, la industria también se prepara para establecer jornadas de descuento adicionales, entonces es muy importante, pues, generar, digamos, ese calendario con mucha claridad para poder actuar desde la industria. Pero ya dieron pistas, ¿no?, más o menos en febrero y en agosto, ¿son buenos meses para jornadas sin IVA? Sí, son buenos meses, son buenos meses. Bueno, ¿qué han sabido ustedes sobre la participación de los comercios electrónicos en estas jornadas? ¿Creen ustedes que van a mantener el ritmo de participación que tuvieron, ese protagonismo que tuvieron durante las jornadas anteriores? Sí, no sería razonable sacar el comercio electrónico de estas jornadas. Realmente el consumidor actual se nutre de ambos canales, eso lo demostraron, digamos, el éxito que tuvieron las jornadas pasadas para tomar su decisión de consumo necesita de ambos canales, es algo a lo que ya estamos acostumbrados y, pues, todos los comercios también están en este gran proceso de digitalización que impulsó la pandemia. Luego, las rutas tanto online como offline, pues, son importantes para el desarrollo de la jornada. Eso fue algo que en algún momento, digamos, se cuestionó y quedó solamente para los comercios físicos, pero en el marco de las facultades extraordinarias del presidente Duque en su momento se corrigió porque era importante que quedara también el comercio online. Claro, por eso es que le hago la pregunta. ¿Y las formas de pago? ¿En algún momento quedaron excluidos los pagos en efectivo? ¿Qué se debería considerar en este momento? Mira, yo creo que debemos ser conscientes en relación con cómo está la economía nacional. Todavía hay, digamos, una baja utilización de pagos digitales. Sería lo ideal que se hiciera todo a través de pagos digitales por la trazabilidad que se le puede dar a los intercambios. Pero si se soporta en facturación electrónica, el efectivo tiene que ser una alternativa porque muchos pequeños comerciantes manejan el tema en efectivo, incluso en el ambiente online. Tenemos que tener la alternativa de pago en punto de recaudo, de pago contra entrega, para que puedan darse transacciones que se paguen en efectivo. Es una realidad de la madurez. ¿Yo puedo hacer una compra online y pagar cuando reciba el producto en mi casa? Sí, o puedes pagar la compra online y te dan un código contra una red de recaudo, vas y pagas en efectivo a esa red de recaudo, introduces el código, tu bien queda pagado y te llega. Ah, muy interesante. Bueno, no, pues esto ya quedó acordado prácticamente hoy, pero como usted sabe, quedan todavía los debates de esa ponencia de la reforma tributaria en las plenarias del Congreso de la República y podrían surgir nuevos cambios. De pronto, no sé, ¿qué recomendaciones adicionales tendrían ustedes, los comercializadores electrónicos, pensando en que ya se van a definir otra vez jornadas sin IVA en Colombia? Mira, yo creo que paralelamente al trámite que se le está dando a la norma, ¿cierto? Si ya el Gobierno Nacional ha tomado la decisión de incluir estas jornadas, yo creo que debemos hacer unas mesas de trabajo para ir pensando en la reglamentación y en cómo se va a dar la operatividad de estas jornadas, creo que eso es fundamental. Y febrero está a la vuelta de la esquina, entonces es importante que podamos estar preparados para entregarle una experiencia de usuario satisfactoria a los colombianos, eso es la prioridad. Doctora Quiñones, muchas gracias por estos minutos y bueno, la veo sonriente en términos generales, entonces le gusta la noticia, la reciben con optimismo, ojalá sea otro factor dinamizador de la economía que se espera se desacelere en el próximo año, en el 2023. Muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Reciben entonces con mucho optimismo los comerciantes este anuncio del Gobierno Nacional. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere cuántos recursos ha entregado Bancóldex para créditos de empresas en el país. Ya les contamos. Regresamos a signo pesos. Parte de las dificultades que enfrenta el mercado de acciones y el mercado financiero de Colombia se relaciona con la decisión de muchos inversionistas de llevarse sus capitales invertidos inicialmente en el país, llevárselos para otra bolsa, como por ejemplo la de Estados Unidos. ¿Por qué aparentemente sería mejor invertir allí si también tienen dificultades económicas muy importantes? Para analizar el tema, quiero saludar al doctor Rafael Castellanos, director de Productos de Inversión de Credit Corp Capital. Buenas noches, doctor Castellanos. Bienvenido a signo pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Antes de hablar de las razones, no sé si usted tenga cifras de portafolios que antes estaban en pesos colombianos cambiados o sacados del país para invertir en dólares, en otras alternativas. Todavía no hemos visto realmente un gran flujo de colombianos que llevan de su plata al exterior. Es algo que hemos visto en otros países de Latinoamérica. Lo vimos fuerte en Perú el año pasado. Lo vimos en Chile en el 2018 cuando comenzaron todos los problemas sociales. En Colombia todavía yo creo que siendo un mercado más profundo y un mercado muy local, aún no hemos visto una gran cantidad de flujos saliendo. Pero lo que sí hemos visto es lo que nos pasa normalmente en los países latinoamericanos. No hay ruido político con todo ese tema de las reformas que se vienen. La incertidumbre en general es lo que a los inversionistas los pone un poquito nerviosos. Y si bien Estados Unidos es un mercado en el cual se espera, digamos, una recesión moderada, siempre el dólar es un activo de refugio. Y viendo todo el contexto global, al final Estados Unidos, el dólar, con las subidas de tasas que ha tenido por la Reserva Federal, subieron 0.75% en su última reunión y van a subir probablemente 0.75% en noviembre. Vemos que muchos inversionistas están viendo ya un dólar, una moneda remunerada, con un riesgo relativamente menor a lo que encuentran en otros países del mundo. En este momento, pues prácticamente todos los países, todos los mercados están muy castigados, en fin. Pero mucha gente está como interesada, interesada porque han caído mucho los precios y dicen, bueno, cuando esta cosa rebote, ahí me gano una buena plata. ¿Qué posibilidades hay de obtener mejores rendimientos? ¿Son mayores esas posibilidades en Colombia o en Estados Unidos? Mira, creo que ahorita la tasa que están pagando, digamos, la renta fija en Colombia es bastante atractiva. Bueno, el problema yo creo, como te digo, es la incertidumbre política y la incertidumbre de la moneda. En general, si el dólar se sigue apreciando, va a ser difícil igual quedarse dentro de la moneda local. Ahora, nosotros obviamente lo que buscamos es una diversificación en el portafolio. Y así como buscamos que se diversifiquen en distintas clases de activos, las monedas también es una opción para poder diversificar el riesgo de las personas. ¿Qué estamos viendo ahorita? A ver, estamos viendo un dato ayer. En un portafolio internacional, 60% en renta fija y 40% en renta variable, la pérdida aproximadamente en este año en dólares ha sido casi 20%. Es el peor resultado de los últimos 100 años. Creo que el peor resultado que se dio antes, eso fue en 1931, con una caída de menos 27%. Pero que hemos visto que en los años siguientes había un rebote muy fuerte, unos rebotes que rondan los 20, 25, 30%. Entonces, yo creo que, de nuevo, en la diversificación, quedarse en una parte en el mercado local, con tasas interesantes y buscar ese rebote en los mercados internacionales, tiene todo el sentido del mundo. Aquí en Colombia, cuando pienso en inversiones, ya hay alternativas para invertir pequeños montos, pequeños montos, no cifras tan grandes como los expertos y los grandes inversionistas. ¿En Estados Unidos también existen esas opciones? ¿De pequeños montos? Sí, o sea, sí decir, y acá es un poco el tema de acceso, que es distinto obviamente para los inversionistas americanos, como para los inversionistas fuera de Estados Unidos, no, latinoamericanos en este caso. Los inversionistas americanos tienen, claro, también fondos mutuos y acciones y bonos que pueden invertir desde montos muy bajos. Acá en Colombia también se han desarrollado mucho ese tema de la fintech, que te permiten, lo que se busca, digamos, se dice modernamente, democratizar el acceso a las inversiones, ¿no? Que no solo las personas que tengan alto patrimonio puedan llegar a poder acceder a estas herramientas o llegar a estos activos que antes se enfocaban solo en los clientes de muy alto patrimonio, sino han dado la posibilidad de masificar, digamos, el acceso a un segmento más retail para poder aprovechar esas oportunidades que se dan. Doctor Castellanos, pues ustedes son una de las bancas de inversión y una de las firmas más reconocidas a nivel América Latina, ¿a través de ustedes se puede hacer eso? Es decir, ¿lograr invertir desde Colombia, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí, mira, nosotros en general como Credit Corp tenemos ya una historia antigua, digamos, de darle a los clientes que quieren diversificar sus portafolios de los vehículos locales a vehículos que quedan fuera de la región. Tenemos un vehículo en Estados Unidos y justamente lo que comentaba, ¿no? Hemos, hace poco, acá en Colombia, hace la semana pasada, nos hemos asociado con una finte que nos permite poder a los clientes colombianos abrir una cuenta en Estados Unidos para invertir en distintos portafolios de inversión con distintos riesgos porque, obviamente, cada inversionista tiene un apetito de riesgo distinto. Entonces, hemos hecho seis portafolios distintos de algo muy conservador de corto plazo que no tenga mucha volatilidad, hasta los clientes que son un poquito más especulativos y tienen la opción de abrir esto desde su computadora o desde una aplicación, una cuenta en Estados Unidos a su nombre y poder invertir en cualquiera de estos portafolios. El monto mínimo que estamos ahorita pidiendo para estos clientes es de 25 mil dólares. Pues, doctor Castellanos, muchas gracias por esta explicación. Siempre que sube el dólar, pues, siempre nos preguntamos, ¿será que hay otras alternativas? ¿Hay personas pensando en llevarse la plata? ¿Cómo hacerlo? Muchas gracias por esta explicación y una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan buenos días. Desde Credit Coropal. Hacemos una pequeña pausa, pero cuando regresemos les contaremos sobre las economías más estables del mundo. Ya volvemos. Regresamos, volvemos a signo pesos con esta que es la cifra económica del día. Un billón de pesos y corresponde a los recursos dispuestos por Bancoldex para financiar a empresas colombianas en los últimos tres años. En total se han beneficiado 22 mil unidades productivas. De estas, el 91% han sido microempresas. Tras la disposición mostrada por los ganaderos de venderle parte de sus tierras al gobierno, hoy se realizó una primera reunión en el Congreso para establecer cómo sería esa hoja de ruta que permita llevar a feliz término esta propuesta. Veamos. Ante la necesidad del gobierno de comprar 3 millones de hectáreas de tierras productivas para entregarlas a campesinos y cumplir así el acuerdo de paz suscrito entre las FARC, el vocero de los ganaderos anunció su voluntad de venderle al gobierno o parte de sus tierras. Y además ha sido evidentemente una bandera de este gobierno y Fedegán no solamente no va a ser obstáculo, Fedegán en lo que el gobierno considere pertinente será un facilitador para que el gobierno pueda adquirir y al mismo tiempo distribuir la tierra a campesinos sin tierra. Para los analistas esta propuesta es viable siempre y cuando se efectúe a través del Fondo Nacional de Tierras que administra la Agencia Nacional de Tierras mediante la modalidad de títulos de deuda pública. Son bonos que a su vez son títulos valores que contienen obligaciones donde el gobierno adquiere una obligación a un plazo determinado y cuando se venza este plazo los tenedores de los títulos valores harán efectivo y cobrarán la obligación o el importe que está en ese título o en ese bono. Según la ley vigente el campesino podría obtener el predio negociando directamente con el propietario de la tierra o recibiendo asistencia jurídica y técnica por parte de la Agencia Nacional de Tierras vía subsidio. No obstante hay pormenores que deben tenerse en cuenta cuando se establezca dicho acuerdo nacional. ¿De dónde van a salir los recursos para la compra de esos predios? ¿Esos predios se van a entregar saneados? Es decir, el saneamiento va a estar a cargo del Estado colombiano o los predios que van a comprar tienen que estar como requisito totalmente libres de cualquier gravamen, de cualquier limitación al dominio, de cualquier falsa tradición. Tener plena certeza de que sean predios de propiedad privada y no que sean predios baldíos de la nación. Es importante que el gobierno nacional no olvide que también hay otras fuentes que pueden alimentar ese fondo de tierras, entre ellos los bienes que provienen de los procesos agrarios que debe adelantar el gobierno nacional. Clave que las tierras que entren en negociación sean terrenos con vocación agraria y que resulten provechosas para las comunidades. Y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Taza representativa del mercado que regirá mañana será de 4.486 pesos con 94 centavos. El dólar cayó cerca de 70 pesos en la jornada de hoy. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, se recuperó con fuerza. Subió 3,48 por ciento. Se ubicó en 89 dólares con 27 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 2 millones 434 mil pesos por carga. Para mañana, el índice MSCI Colca de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,58 por ciento. Acción más valorizada. Preferencia al Grupo Argos con una ganancia de 6,11 por ciento. Y la acción que más cayó fue Grupo Energía Bogotá sin dividendo, que tuvo un retroceso del 7,19 por ciento. Antes de despedirnos, los quiero dejar con este dato. Según el reporte mundial de noticias de Estados Unidos, estas son las economías más estables del mundo. Primera en el ranking, la de Suiza, segunda, Alemania, tercera, Canadá, cuarta, Países Bajos, quinta, la del Reino Unido. En el sexto lugar está Australia y en el séptimo, Japón. Así, terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche. ¡Suscríbete al canal!